Hola mi gente, no te pierdas el show internacional de Paula Maruri, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por la 1010 AM en Hecho en California, promoviendo arte, cultura, cines, deportes y mucho más. Y nuestro amigo, Nico. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí está el show internacional de Paula Maruri con mis invitados, ¿cierto? De Italia, que crecieron en Costa Rica, que nos cuenten toda la historia. ¿Cómo están? Bienvenidos, welcome. Muy bien, gracias, gracias por invitarnos, un placer estar por acá. Enzo, ayúdame a pronunciarlo, Enzo Anchieta, ¿cierto? Enzo Anchieta. Anchieta, italiano, ¿no? Muchísimas gracias. Descendencia italiana, correcto. Wow, ¿y qué se siente ese tener descendencia italiana y crecer en Costa Rica, en el trópico y tener esta fusión musical que nos vas a traer aquí en el show internacional? Bienvenido, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Paula, un placer, muchísimas gracias por la invitación, pues a todo el equipo de producción del show de Paula Maruri. Sí, pues por mucha fama por acá, ¿no? En todo el área de la Bahía, es un placer, de verdad, estar acá. No, el gusto de nosotros, de que estén aquí acompañándonos y que nos traigan todo este proyecto musical que tienen aquí y del concierto que ya vienen a abrir. Cuéntanos un poquito en cómo te inspiraste para cantar. Ok, esto, parte de, pues, todo el arte que hago es de la familia. Viene por herencias de mi padre y mi madre. Entonces, por los dos lados, a nivel familiar, viene la parte artística. La música, pues, todo lo que es arte, pintura, escultura, poesía. Y, pues, bueno, no me pude salvar del gen. Claro. Y tú, pues, musical. Entonces, cuéntanos un poquito. Y también eres cantautor. ¿En qué tú te inspiras para escribir tus canciones? Es una pregunta bastante interesante porque a menudo me la suelen hacer y yo creo que a la conclusión que llego es que el artista tiene una sensibilidad hacia las cosas. A veces, pues, solemos sentir un poco más, más sensibles, ¿no? A las realidades, a las circunstancias. Y tenemos como esa perspectiva que nos inspira a escribir sobre temas. Precisamente a veces ni siquiera tienes que vivirlos, sino que solamente te pones en la posición y puedes desarrollar unas palabras musicalizadas del tema. Claro que sí. Bueno, y ahorita, ¿qué nos pasa a cantar? Para todo el auditorio de aquí del norte de California, 10DSAM 990. Adelante, eso. Claro, muchísimas gracias. Bueno, ahorita estamos precisamente en la promoción del álbum Más que Palabras. Viene con temas, pues, muy sinceros, muy bonitos que espero que la gente se identifique con ellos. Y en este tema, o en esta ocasión, más bien voy a interpretar uno de los temas que forma parte de este álbum. Y se llama... Fuerte aplauso, gracias. Bravo. Ya lo voy a presentar por acá. Este tema se llama Cada paso es la gloria. Y creo que lo estábamos escuchando de fondo, pero ahora voy a interpretarlo a la guitarra de voz. Ok. Amor, quiero darte ahora Más de lo que ayer te di Porque ahora es cuando entiendo Que tenerte es un placer Y no pasa el tiempo En tus brazos Cada paso es la gloria Te voy a amar sin reparo Tú me haces sentir feliz Solo al verte sonreír Y soñaremos despacio No quiero sin ti seguir Solo voy a amarte a ti Solo voy a amarte a ti Amo como vas sin prisa Cuando quieres más de mí Y tus ojos me confiesan Todo lo que crees de mí Todo lo que crees de mí Y no pasa el tiempo En tus brazos En tus brazos En tus brazos Cada paso Es la gloria Tú me haces sentir feliz Tú me haces sentir feliz Solo al verte sonreír Y soñaremos despacio No quiero seguir sin ti Solo voy a amarte a ti Solo voy a amarte a ti No, 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 no. Es la hija aquí de la gerente, me está dibujando y ya ha pasado aquí súper bien conmigo, así que bueno, ¿quieres unas palabras aquí? ¿No? Bueno, un fuerte aplauso, y la verdad que me encantó, muy romántico, sí, así como un estero, bastante, sí. Estero, Ramazotti, ¿cierto? Algo así por ahí. Pienso que estábamos comentando con Germán que te vemos llegar muy lejos, ¿cierto? Muchísimas gracias. Te vemos por allá desfilando en los latigrames, a ver si Dios quiere, y es de claro que sí. Gracias. Hablamos un poquito. Gracias, agradezco su apoyo. Claro, y ¿con quién te gustaría ser un dúo? ¿Cuál es tu sueño? Claro, es interesantísimo porque siempre, bueno, siempre tienes cantantes y personas que admiras en el camino, en muchas áreas, ¿verdad? A nivel artístico, pues me encantaría hacer un dúo con Pablo Alborán, con Alejandro Fernández, artistas que respeto muchísimo, Eros Ramazotti, Laura Pausini, Juanes, claro, por supuesto. Grandes íconos, grandes íconos que aportan, pues, su arte, ¿verdad? Y... Y en grande forma. Exactamente. Aportan, pues, gran parte a nuestra cultura y han puesto muy en alto todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Y en el caso, igual, Europa, igual. Entonces, bueno, los admiro muchísimo y espero poder tener la oportunidad de compartir con ellos. Cuéntanos un poquito, este, ¿cómo ha sido el cambio de vivir aquí en Estados Unidos y qué es lo que más extrañas de tu país ahorita? Ok, este, bueno, siempre se extrañan cosas, pero creo también que en el momento en que estás listo para abrir tu vida, tus proyectos a otro nivel, entonces también se viene con muchas ansias. El cambio ha sido interesante porque, bueno, para nadie es un secreto, pues, Latinoamérica, donde yo he crecido, son países con una cultura distinta en muchos aspectos, pero, bueno, te topas con tremendas maravillas por acá, ¿no? Todo es más grande, hay mucho más gente y, pues, posibilidades a montones de poder, este, ir desarrollándote en el camino del arte que realizas. Claro que sí. Abro un poquito y, este, ¿qué mensaje te gustaría darle a toda la gente que quiere, pues, está iniciando su carrera ahorita y cuál es el obstáculo más grande que has encontrado? Ok, bueno, primeramente el mensaje que quisiera darles es que definitivamente sin la acción no se logran las cosas. Necesitamos reaccionar, necesitamos actuar para poder ir plasmando y tocando esos sueños y sentirnos un poquito más cerca cada vez. Es bien importante tener en cuenta que la acción es la que define definitivamente y la que hace la diferencia entre soñar y lograr y eso es bien importante. Entonces, mi consejo es si tienen sueños y tienen proyectos hay que trabajar sobre esas cosas, sobre lo que se tiene en mente para poder ir logrando poquito a poquito. Es un proceso, todo en la vida es evolución, todo en la vida es evolutivo y poco a poco se va dando, pero es solamente por el camino del esfuerzo. Así es, mucha disciplina. Y cantas en diferentes idiomas, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Suelo cantar temas en inglés, suelo cantar temas en italiano y español, ¿verdad? Ahí me desarrollo. Bueno, Enzo, que no sea la última vez que vienes aquí y digas dónde la gente te puede encontrar. Bueno, pueden encontrarme en Facebook, en la página oficial Enzo Anquieta, también tenemos, bueno, páginas fans Enzo Anquieta, pueden buscarlo como Enzo Anquieta Fans Club o en la página oficial Enzo Anquieta, doble T, ¿ok? Enzo con Z Anquieta y Anquieta, suena como Anquieta y es con doble T. Bueno, y para despedirnos unas francesitas en italiano para todas las oyentes de la Bahía del Arte. ¿Puede cantar una canción para despedirnos? Claro que sí, con mucho gusto. Diboglio bene amore mio y voy a cantar una canción. Muchas gracias, pues un gusto y que no sea la última vez. Hasta la próxima, gracias, buena pauta. Bravo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 My destiny brought me to you This is just as it should be Baby, I felt your heart pain I never heard you trust in me I want you honey next to me I really want to protect you You are more than I am You are the best that I am I promise you I will love you forever You are who takes my fears away I need you more and I could tell you That I am lost without you That I am lost without you I never heard you trust in me I want you honey next to me I really want to protect you You are more than I am You are more than I am You are more than I am Oh, you are the best that I am I promise that I will love you forever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!